Diccionario. Arroba diccionario. El término, capricho, se refiere a un deseo o impulso repentino e irracional que lleva a una persona a actuar de manera arbitraria o sin una razón lógica. Los caprichos suelen estar asociados con antojos o preferencias pasajeras que pueden influir en las decisiones de consumo, comportamiento o gusto personal. En el ámbito artístico, un capricho puede también referirse a una obra que refleja la imaginación y la creatividad sin seguir necesariamente reglas o convenciones establecidas. En general, un capricho denota una falta de seriedad o reflexión en las acciones, sugiriendo que son guiadas más por el impulso emocional que por la razón.